Que os contaba que lo de Dani Ceballos, lo de Dani yo soy optimista, he indagado un poquito, es verdad que él tiene todavía dudas de seguir o no seguir en el Real Madrid o ponerse en el mercado, pero me da la sensación que la charla, la pequeña charla que va a tener con Ancelotti le va definitivamente a convencer para que siga en el Real Madrid, incluso que renueve antes de que llegue el mes de enero. Creo que es una muy buena noticia, creo que Dani es un jugador que puede ser muy importante en el Real Madrid, lo primordial ahora es que él se lo crea y que crea a Ancelotti, creo que a Ancelotti le quiere dar más oportunidades, es verdad que el año pasado las oportunidades que tuvo fueron pocas, pero tampoco hay que responsabilizar en ello ni al jugador ni a Ancelotti. Creo que si Ceballos no jugó más la pasada temporada fue por esa lesión que se produjo en los Juegos Olímpicos de Tokio, que lo tuvo apartado el primer tercio de la temporada y después ya con el equipo en marcha, con el equipo funcionando bien, ya era más difícil encontrarle un hueco a Dani Ceballos. Pero creo que, y sigo pensando, que Ancelotti sí cree en el fútbol de Ceballos, se lo demostró en algunos de los partidos importantes, a pesar de que podía estar no con el ritmo del resto de sus compañeros, creo que Ancelotti confió en él, es verdad, en las segundas partes, en prórrogas, pero en partidos que fueron trascendentales, sobre todo para ganar después la Champions. Y eso es lo que yo creo que tiene que analizar Dani Ceballos, que es lo que está analizando, conjuntamente también con esa charla, como decíamos, que va a tener con Carlo Ancelotti, si no la ha tenido ya, y esto es lo que va a acabar de convencer a Dani de que lo mejor para él y para Real Madrid es que siga. Lo he dicho muchas veces, para mí, de los que hay en la plantilla actualmente, es el que veo más sustituto natural, sin querer comparar, con respecto a Modric, creo que es el que más se asemeja al juego de Modric, es un jugador muy talentoso, al igual que Modric, pero que después también, dentro de ese talento, también sabe trabajar un poquito en beneficio del equipo. Digo un poquito porque es verdad que los jugadores que son muy técnicos, como es el caso de Dani Ceballos, no trabajan tanto como puede trabajar Casemiro, que es menos talentoso y que tiene menos visión y menos técnica individual que lo que puede tener Dani Ceballos. Pero la noticia que tengo es esa, que Dani Ceballos cada vez tiene menos dudas y que está más cerca de renovar y ampliar su contrato por el Real Madrid que de marcharse fuera de la entidad blanca. Y creo que eso es muy bueno, es muy bueno porque yo siempre he pensado lo mismo. Yo no voy a entrar ahora si el Madrid necesita más dinero o menos, si necesita vender algún jugador para equilibrar presupuesto, pero el Madrid tiene que ser un equipo comprador y no vendedor. Y sobre todo en jugadores jóvenes, en jugadores que tienen la proyección que puede tener Dani Ceballos, creo que sería un error el dejarlo marchar porque después lo puedes encontrar a faltar. Es verdad que hemos fichado ahí a jugadores para ese centro del campo, como puede ser Camavinga o como puede ser el último fichaje que hemos hecho también procedente del fútbol francés, pero creo que el prescindir de gente con la genialidad que tiene Dani Ceballos no sería de recibo. Creo que sería empobrecer un poco a la plantilla. Con Suameni está bien, Camavinga está muy bien, pero que Dani Ceballos, que estamos hablando de un jugador que tiene ahora no sé si 23 o 24 años, es decir, que ha sido jugador imprescindible en la clasificación de la selección olímpica para los Juegos, que ha sido muy importante en las categorías inferiores de la selección española y que creo que es un jugador con una proyección impresionante y que al no tardar mucho a poco que juegue en el Real Madrid va a ser internacional absoluto con Luis Enrique durante muchos años o por lo menos mientras Luis Enrique esté en la selección y cuando Luis Enrique deje de ser seleccionado, porque creo que es un jugador con muchísima proyección y con muchísima capacidad para estar en la selección española. Y en el caso de Marco Asensio, pues siguen las dudas. ¿Cuál es el problema de Marco Asensio? Que empezó siendo titular, empezó contando con muchos minutos para Carlo Ancelotti, pero a medida que ha ido pasando la temporada, pues ha habido ahí un chaval que cada vez que le daban una oportunidad pues demostraba que podía ser titular, que metía goles, que es Rodrigo y eso es lo que ha hecho que Marco Asensio pasara de ser un jugador fijo casi en el once titular de Carlo Ancelotti a ser en reserva y salir en minutos en los que a lo mejor el jugador cree que no es tan necesario. Vamos a esperar, si es verdad que se ha puesto en manos de Jorge Méndez y cuando un jugador se pone en manos de Jorge Méndez, que para mí es el mejor representante que hay en el fútbol mundial, pues quiere decir que te va a encontrar equipos y que te va a encontrar equipos de campanillas y con muy buenas ofertas para que por lo menos te hagan duda. Vamos a ver, creo que es menos siendo importante para mí que lo es, porque yo sigo creyendo en Marco Asensio, creo que es un jugador con una técnica extraordinaria y con una capacidad de lanzamiento que no abunda en el fútbol español. Siempre os he contado que yo siempre en los años 90 y en los años 80 siempre envidiaba a esos jugadores alemanes, a esos jugadores ingleses o centroeuropeos que chutaban desde cualquier sitio y Marco Asensio tiene esa facilidad y creo que es un jugador con mucha capacidad de sorpresa, con capacidad de desequilibrio, pero tiene que creérselo, tiene que creérselo y tiene que intentar demostrarle otra vez a Carlo Ancelotti que es mejor que Rodrigo y que puede jugar más minutos que Rodrigo. Si no es así, si no está convencido, pues oye, que se busque equipo, que el Madrid le ponga precio, yo creo que por menos de 40 millones el Real Madrid o 40 o 50 millones el Real Madrid no lo va a vender y ahí va a estar la cuestión. Yo no creo que si Marco Asensio no está por la idea de renovar, el Madrid lo aguante esa temporada, lo va a intentar vender, pues por lo menos para, no para recuperar porque recordemos que Marco Asensio le costó me parece que 5 millones al Real Madrid, pero sí pues bueno, pues para sacar un buen contrato con el traspaso del jugador mallorquín. Vamos a esperar, yo creo que la pelota está en el tejado de Marco Asensio, de él depende, o sea, creo que el Madrid no va a mover ficha a la hora de traspasarlo, pero si el jugador no lo ve claro, si el jugador no quiere ampliar el contrato y si cree que puede ser titular en cualquier otro equipo, pues puerta camino y el bici. O sea, que como hemos dicho muchas veces, el Madrid está muy por encima de jugadores, de entrenadores y de presidentes, o sea, que en ese aspecto, oye, si alguien se quiere marchar y no lo ve claro, pues mejor que mejor. Siro Merlos, no, no, Siro Merlos ha pasado mi hija y ha pasado Julita, o sea, que tranquilidad. En la delantera yo creo que no va a haber ningún cambio y no habrá ningún fichaje, o sea, pero eso lo veníamos hablando ya desde hace mucho tiempo, o sea, tampoco es descubrir cómo se hace la sopa de ajo, entre otras cosas porque la sopa de ajo tiene que llevar ajo, ya está, poco más. Entonces, como no lo vamos a descubrir, también es un poco reforzar o volver a incidir en el tema de la delantera. Creo que no va a venir nadie, no creo, estoy convencido, es la información que tengo, de que no va a venir ningún fichaje, que se va a incorporar a Mayoral, que se le va a dar oportunidad a la gente de la cantera, a los jugadores que el año pasado estaban en el Castilla y poco más, o sea, porque no hay tampoco ningún mirlo blanco, es decir, que si ahora apareciera, pues evidentemente un Haaland de la vida, un Mbappé de la vida, con esa proyección que tienen los dos, pues el Real Madrid haría un esfuerzo. Pero tampoco hay en el mercado un jugador que digas, bueno, es que invirtiendo 40, 50, 60, 70, 80 millones, nos da seguridad de que es un jugador que va a ser un recambio en su momento para Benzema, e incluso, pues es un jugador que te va a aportar 25, 30, 35 goles, y que va a poder jugar al lado de Karim Benzema. Como no hay en el mercado ese jugador, pues el Real Madrid no va a tirar la casa por la ventana, ni va a hacer ningún tipo de inversión que le pueda resultar, bueno, pues tan nefasta como alguna apuesta que se ha hecho por delanteros en los últimos años, y que después, bueno, pues se les han tenido que regalar, por ejemplo, a la Fiorentina, después de gastarse 60 o 65 millones. Por eso el Real Madrid va a hacer apuestas seguras, apuestas seguras, fue Kamavinga el año pasado, fue, o ha sido Sumeni este año, ha sido Rüdiger, pero para fichar por fichar y por buscar algún tipo de complemento para Karim Benzema, bueno, pues para eso ya tienes a Mayoral, que yo creo que es un jugador que no le va a pesar la camiseta, que ha tenido ya muchas temporadas en las que ha estado cedido en equipos de la primera división española y también de la Liga Italiana, y por tanto, bueno, yo creo que con la incorporación de Mayoral, que a Ancelotti ya le gusta, pues yo creo que va a quedar completado lo que va a ser la plantilla del Real Madrid, y creo que puede haber alguna salida, como hablábamos antes, pero no creo que llegue ningún jugador más a las filas del Real Madrid, porque no hay en el mercado ningún jugador que te vaya a marcar diferencias en el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Y aparte, digo una cosa, yo es que estoy convencido de que el Real Madrid tiene mucho mejor plantilla que el año pasado, tiene una plantilla mucho más equilibrada, y creo que de cara al próximo año, para mí es el máximo candidato a luchar por el título de Liga, a llevarse la Liga y para renovarla, y es uno de los tres o cuatro favoritos, cosa que el año pasado por estas fechas no lo daba así, es uno de los tres o cuatro favoritos para volver a ganar la Champions. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el Real Madrid lo que tiene que hacer es ahorrar para el futuro, intentar renovar a jugadores que pueden ser interesantes de cara a ese futuro para el Real Madrid, y no entrar en operaciones en las que puedas incluso tener un overbooking, y el Real Madrid, si algo no necesita en estos momentos, es tener overbooking en la plantilla. Como selección de Benzema perdemos, que no hombre, que no, joder, hostia, que escucharme, que tenemos otro fichaje que los madridistas no han contado con él. El mejor fichaje que hemos hecho, el mejor fichaje que hemos hecho este año, que vamos a hacer, de cara a la próxima temporada, se llama Hazard, Eden Hazard, o sea que volverá a ser el jugador que nos maravilló a todos en el Chelsea, en la selección belga, y que estuvo considerado entre los tres mejores jugadores del mundo. Ese es el mejor fichaje que ha hecho el Madrid. Y si no al tiempo, si no al tiempo, de momento ha venido equilibrado de peso, ha venido con ganas, y ha venido dispuesto a cumplir la palabra que le dio a la gente en la Cibeles. Y ese es el mejor fichaje con mucha diferencia. Hazard no va a hacer nada. Javis, bueno, escúchame, ¿sabes cuál es el problema? Que después, cuando, entonces si te subes al barco, yo me subo al barco de Hazard, pero, los que no están en el barco de Hazard, y dicen que no va a hacer nada, de que vaya mi longa, y que tal, después no aparecerán por aquí, para entornarme a culpa, y decir, oye, me he equivocado, tenías razón, tú sí que sabes, le pido perdón a Hazard por dudar de él, te pido perdón a ti, o sea, eso es lo que hay que hacer, pero no lo vais a hacer alguno. Se viene lesión de Hazard ya. Otro, Aitor, el fichaje es, inserte el nombre de jugador que ya está en el Madrid, es Eden Hazard, al final que tengo que dar razón, los culés no tenemos planificación deportiva, no, la tienen más los culés, la planificación deportiva es, renovar a Dembélé, o volver a fichar a Dembélé, refichar a Dembélé, y gastarse 70, 80 kilos, en un jugador que juega en el mismo sitio, esa es la planificación deportiva, y fichar gente arriba, o sea, fichar a V. Mayán, a Ferran Torres, a, bueno, tener a Pedri, tener a todo lo que tienes arriba, a Ansu Fati, y fichar también a Lewandowski, que no sé, evidentemente entiendo que a V. Mayán dejará de jugar, con lo cual ya tienes otro problema dentro de la plantilla, pero eso es planificación, eso sí que es planificar.